Música Este es un caso que ha estado de hace varias semanas en los medios de comunicación locales y nacionales donde se ha difundido un adiós que me involucra como parte personal y profesional. Quiero dejar claro que esta es la primera vez, escúchese bien, la primera vez que me refiero a este caso. Y lo hago porque desde este tema se han hecho acusaciones a mi persona en forma mediática y jurídica. Se han hecho difamaciones y acciones que no se corresponden con mi diario vivir. En este tema me he mantenido ausente de declaraciones y opiniones públicas y también privadas. Ya que desde los medios de comunicación se han sacado conclusiones particulares e interpretativas dependiendo de cuál sea su orientación periodística. Quiero dejar claro mi posición personal y también profesional ante este caso. Y es que tomaremos acciones judiciales contundentes ante las personas que han hecho de este tema tan sensible opiniones y acciones difamatorias, queriendo desviar la verdad de mi accionar como profesional. Este es un caso que tiene que marcar un precedente para contribuir con el desarrollo urbanístico y empresarial en nuestra ciudad, donde se ve afectado el sector económico de mayor importancia en nuestro municipio. Esa es la situación jurídica que existe aquí. Queremos ratificar que en ningún momento se ha comunicado ni se ha emitido ninguna opinión personal ni difamatoria ni violatoria de la intimidad. Este es un proceso que debería llamarnos a reflexión a todos, puesto que decir que hay violación en la intimidad cuando se pretende tapar la comisión de un ilícito es como decirles a las personas no denunciemos o no me denuncies porque lo que yo pretendía hacer contigo fue en un ambiente privado. O sea que para que el soborno se configure tiene que ser en público. Eso no es correcto y no es cierto y debe ser detenido de inmediato. En las próximas horas nosotros estaremos apoderando a la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís a los fines de que arranque la investigación correspondiente, determine la veracidad y la no edición de este audio del cual poseemos el original. Y en ese sentido procederemos como corresponda sometiendo de manera formal a los implicados. ¿A quiénes se refieren? Me refiero únicamente al regidor Eric Ten.